que le dé frío a calor. Leonel Fernández le pidió a la Junta un conteo del 50% de los votos en las elecciones del 6 de octubre. La Junta aprobó un 20% hoy. Déjenme explicarle qué es lo que él pedía, porque mucha gente hasta malinterpretaron. Usted puede venir aquí, señor director, y ya con esto paso con Mildred. Él pedía que como había una especie de alerta, ellos tenían información que en manual de desde el punto de vista electrónico, podría, decía él, manejarse los votos para favorecer a Gonzalo Castillo, y él decía que él prefería que, no es que contaran manualmente, sino que el ticket que le dan después que usted pase el proceso de votación, ese 50% se contara manualmente, para acotejar y eso da una idea entonces de si las cosas andan bien, si ese padrón que está ahí se elige al azar, aquí tenemos este votó por fulano, bien, ese está bien, y se va a acotejar, eso era lo que él quería. No se complació, pero por el menos el 20%, la oposición que es el PRM, hoy escuché a la hija de Hipólito Mejía decir que estaba pues, me acuerdo con eso, Carolina Mejía, e incluso al presidente del PRM, que es el partido pues más más importante de la oposición, ahora hay un bipartidismo PLD-PRM, los demás estarán pues ahí como bisagra para conseguir lo suyo, para engancharse en el barco cualquiera de los llegue al poder. Estuvieron de acuerdo también y parece ser, entonces, que muchos decían, que pudiera ser que el grupo de Leonel Fernández estuviera tirando el derecho al pataleo anticipado, porque entendía que la campaña había calado más de Gonzalo Castillo y entonces estarían buscando pescares más revueltos y mucha gente dice, bueno, pero si el propio presidente del PLD, que es Leonel Fernández, fue tres veces presidente de ese partido, no cree en el conteo que pueda hacer la Junta y que le puedan dejar al resto. Yo lo dejo en interrogante ahí el resultado de lo que dijo la Junta. Sea usted el jurado, vaya a votar temprano el que quiera ejercer el derecho al voto. Recuerden que en el PLD, el 6 de octubre, las primarias son abiertas, tiene derecho pues a votar el que esté inscrito en el padrón de la Junta, o sea, universalmente puede votar cualquiera, y el PRM eligió un padrón cerrado. Ellos lo depuraron y dijo Carolina Mejía que ellos tenían un millón doscientos cuarenta y tres mil y tanto. Yo le decía, bueno, será antes de la depuración o después de la depuración, pero nada, si ella dijo eso, yo pienso que debería bajarle un poquito. De todos modos, es cerrado y solamente con el padrón de ellos van a votar.